Y mi corazón te entregué, te lloró a tu pie DesdeOkay, yo te contorpe Y mi corazón te entregué, te lloró a tu pie Has ya nacido el destino para querer pedir Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Hace un vestido buen destino para quererte a ti Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Porque también te lo esmanosa, no te vaya a traicionar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. Cuando me encuentro con la risa letrala, yo quiero gozar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!